Hola, buenos días. Mi nombre es Gelo y os voy a enseñar cómo cambiar la goma de un horno. En este caso es un Zanussi, pero más o menos para todas las marcas igual. Aquí veis la referencia. Sacáis una foto con el móvil y la buscáis. Si lo vais a comprar a una tienda o al servicio técnico o si lo vais a mirar por internet. Aquí veis el modelo. CBO B442X. Puede coincidir con la letra. Como veis aquí está la goma rota. Lo cual hace que nos vaya un poco el calor. Es muy sencillo. Aquí lleva unos anclajes en las curvas. Miráis si la goma es de curvas. Como esta. Es que lleva una curva. Y aquí lleva el anclaje. Lo sacáis de los anclajes, la vieja. Así. Pasáis una valleta. Para limpiarlo le podéis echar desengrasante. Con un palillo podéis ir sacando algo de porquería. Si se ha metido porquería. Le pasáis la valleta. Yo el desengrasante ya se lo eché. Entonces solo queda pasar la valleta. Y ahora sacamos el paquete. Que este caso lo hemos pedido por internet. Sacamos la goma nueva. Aquí tenemos la goma nueva. Veis los anclajes. La colocamos recta. Porque a veces viene así retorcida. Buscamos el anclaje. Metemos uno. Otro. Dos. Tres. Cuatro. Y como veis. Le pasamos otra valleta a la goma. Así. Para que nos quede verdad. Y ya está. Puesta. Sin ningún problema. Es bien sencillo. Lo que pasa es que a veces. Pues no lo sabemos. Acordaros de coger la referencia aquí en esta etiqueta. Y nada más. Ya os haré otro vídeo. Y otra cosa. Si tenéis alguna pregunta. Pues nada. Me preguntáis. Venga. Hasta luego. Espero que os haya servido este vídeo.